nos encontramos en el depillo de san vicente donde están las ventas de las carnes típicas y miren con quién nos encontramos ya jaira aquí me encuentro en la venta de carne de res y de cerdo y qué rico esto hoy a término medio la pido ya jaira o quemada la parita obligatoria la parita obligatoria correcto pasen a comprar qué rico carne de jamilés podemos ver a puro comar entonces recuerden acá estamos en el depillo de san vicente vean los vídeos completos junto a un baile de ya jaira en el canal de balmore padilla y ahí está gracias hasta la próxima muchas gracias gracias camino a san miguel miren ricas carnitas aquí me encuentro como se llama la carnicería alba mire qué rico vayas a esta promoción y al alba cuál te vas a llevar de su to ahí está directamente desde el depillo de san vicente en la cuchilla es aquí verdad comedor alba así es que pasen y les gusten miren rica comida rica ahí están compartiendo con ya jaira la deliciosa carnita vamos a ir peorre para allá ya jaira san esteban catarina tiene un evento miren que bien atendida ya jaira acá la señora de carnicería alba comedor alba ahí está no pueden buscar el vídeo en el canal de balmore padilla en youtube así para el more padilla con grande oiga ahí van a salir ya jaira diga gracias y no le va a pegar una meñadita jaira vele vele ahí está la cintura de 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 la cintura feliz navidad feliz navidad te desviamos todos de aquí te vas a atorar te vas a atrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!